¿Tú, mi vida, a quién le vas a dar el regalo a quien te tocó? ¿A mí, verdad, hijo? ¿Quién lo abra? ¿Quién lo abra? ¿Quién lo abra? ¡La miscona! ¡Barbero! 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 ¡Qué celo! ¡Ay, no, qué celo! ¡Es una bolsa verde! ¡Regálale tu bolsa, mi abuelita, tío! ¡Es una bolsa verde! ¡Es una bolsa verde! ¡Yo quería un carrito! ¡Un güene! ¡Es una bolsa verde! ¡Y a mí me gustó entonces! ¡Cuánto más lila que encontramos! ¡Más después vamos que le dio más a Lila! ¡Y dame los 150 que te damos! ¡Ah, tú te colombitamos la casa, jefa! ¡Mamá, tú te colombitamos nuestro puerto! ¡Y cuando vaya tu casa me la pongo! ¡Se la camuflajea! ¡Bueno, ya dio! Bueno, mi mamá ya dio un cuenco. ¡Tú, Alí! ¡Tú, Alí! ¡Cuánto, Alí! ¡Tú, Alí! ¡Tú, Alí! ¡Tú, Alí! ¡Mi suegra! ¡Tú, Alí! ¡Ya viste, ¿verdad, Mami? Ya! ¡Entonces ya que vea alguien que no lo puedo! ¡Aguantar, mamá! ¡Vá, Mami, si quieres! ¡Vá, Mami! A ver, Dulce. Salga, dices Viridiana. Si no, se lo van a poner aquí, los dos a llorar. ¿A quién te tengo a darle? A mí, mejor. Hazle como el Saúl. ¡A la señora! ¡Dame la señora! ¡Que lo abra! ¡Que se lo abra! ¡Que se lo abra! ¡Que no te suma! ¿Ese tiene que ir los dentales? Por eso digo que no. ¡Puro fuerte! No, mira por los hilos dentales. ¿De mí por los hilos dentales? ¿Me sabe salvo los hilos? ¡No, no, no! ¡Bravo! ¿Eso, en 40 dólares? No, eso es una brujera. ¡No! ¡Dine! ¿Ahorita qué hace el video? ¡Yo quiero prestar uno! ¡Sigue usted! ¿Quién sigue? ¡Qué guión! ¡Venga, mismamente! ¡Mesmamente usted! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Es tu favor, es papel! ¡Bravo! ¡Es una bolsa de colores! ¡Para que se lo ponga! Antes de que lo saquen, ¿no? ¡Es papel! ¡Papel para que mueren los palmas! ¡Papel para que mueren los palmas! ¡Bravo! 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 que lo abra que lo abra que lo presuma es para que te lo untes y te lo quiten acá ya sabes como que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga es para la noche si es para la noche si es para la noche ya ya se acabó para mi otra vez ¿quién era? hoy todos aquí ¡es para la noche que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga ¡Dale! Sí, 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 sí. ¡Adiós! Todos enseñamos. ¡Ay, qué sabemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero ya apuesto. Pero ya haganlos así, por los así. ¡Escéllalos, escállalos! ¡Escéllalos! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Una tirita! ¡Una tirita! ¡No hay color de mí! ¡Nomás sabe el color! ¡Que te los ponga! ¡Que te los ponga! ¡No! ¡No saben quién son! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡No saben! ¡A ver ya! Yo aparte tengo otro regalo para una persona que quiero mucho y grande. ¡Landiscona! 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 ¡Landera! ¡Algo que eres! ¡No va a estar en el testamento! ¡No es cierto! ¡Le van a dejar a mí! ¡Que lo habla! ¡No se va a parar! ¡No se que se engaña! ¡Ay! ¡La bolsa verde! ¡Que pa! ¡Es un celular que vibra! ¡Para que nos sueltas ante él! ¡A ver! ¡Landiscona! ¡A la cámara! ¡Se rompe! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Grané, chicos! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! Quiere el carro ¿Por qué crees que si ya tiene nombre? ¡Aaah! Si, ve, carro, parque ¿Qué es? ¡Bravo! Ven señor, tómame, lo voy a mi tercera ¡No, güey! ¡No, güey! No manches, si la atascaste, no? Con tu encendera Este sí, pero espérate ¿Pero antes? Bueno, a mis 17 años de edad y medio ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya estaba casada Y arriba del DVD hay otra chiquita ¡Ay, Alicia! ¿Y Alicia no está? No Hace rato choqué con ella No está en la chapa con general No está en la chapa con general Es lo que le iba a decir No iban a traer al niño Pablo ¿Fue el niño? Una azulita De este lado ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Eso es un sorretto, verdad? Acá, esto de este lado Donde estaba la grandota ¡Provecho! ¡Provecho! ¿No, verdad? ¡Pinco! ¡Provecho! No nos subimos ¿De aquel lado? ¡Pues esta mi manzana! ¡Pues esta mi manzana! ¡Pues esta mi manzana! ¡Dale, Paola! ¿Cuál manzana? ¡Pues mi manzana! ¡Venga! ¡Voy por eso! Para que le des ¿Qué le vas a dar? ¿Sabías que las mujeres también tenemos manzana? ¿Sabías que las mujeres también tenemos manzana? ¿Se preference? ¿Es 있나? ¿Es una, por donde? ¡Claro que se entiende! ¡Yo, tiro la carretera! ¡Yo voy a todas la carretera en Pares! En la noche te atiendo ¡Jajajajajaja! En la noche te atшьe ¡Cuatro, andalé, vamos! ¡En la noche te atQ jako! ¡Andale! ¡Ya, Victorio! En la dona, dijo Dale viejo Ay Viridiana, estás pero ancha ¿Otra vez? ¿Vamos a donde? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 yo la vi a un lado del pero los que estén enfrente que se hagan a un lado para que dejen verlos detrás bueno pero nada más que se abran tantito pero Paola se mete antes de que terminamos de contar es hasta tres ¿ya? ¡3, 2, 3! por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo ¿ustedes que hay paola en la mano, carladez? ¡3, 2, 3! ¡3, 2, 3! ¡Mugre Pablo! 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 Enseñen sus botes A ver Pablo, enseña sus botes A ver A ver Nancy, Nancy, di cámbianme de equipo Rápido 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 A ver Rápido 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 en este momento tierras milenarias, estamos en Teotihuacán, este grito no es el que no se hizo Chave, con aire muy muy fuerte, con Alex, Nancy, Jova, David, y esa es la pirámide, no sabemos cual es, pero este es un espacio que es ocupado para fiestas y para todas las pelotas. ¿Aquí no vayas delante? No, no así, pero aquí también. ¿Aquí no vayas por venir? No manches. Trescientos metros. ¡ een ¡Sus manchitos, señores! 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 ¡Sus manchitos! ¡Sus manchitos, señores! 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 La ciudad de México ¡Vamos a la cámara! ¡Por eso! ¡Córrele! ¡Otro! ¡Otro allá y otro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Venos hacia acá! ¡Venos hacia acá! ¡Ese mendigo Alexa! ¡Vamos aquí para este! ¿Qué te están haciendo porlas? ¡No te puedo hacer! ¡No te puedo hacer nunca! ¡Aquí ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡¿Puedes lo transporte?! ¡Andale, favor! al final ya están bien chiquitos es un maravos ¿eh? ya está me hizo eterno pobre Alex puede ser lagartija con demasiada hambre cansados muy cansados todos tierrosos lajas toda moquienta el saúl todo dormido el saúl todo dormido todos en agua ¿es hoy? sábado sábado ¿pero qué día es hoy? sábado ¿pero qué tiene de importante este día? 5 de enero ¿qué tiene de importante este día? ¿qué vas a hacer? voy a escribir mi carta para que me traigan algo tus leyes voy a volar mi carta con mi globo ajá ¿qué más? ¿y tú saúl? yo también ¿la van a echar los dos? sí ¿ya la echamos? sí ¿tú? a ver ¿y tú qué día es hoy? ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer ahorita? diva voy a echar mi carta mi carta para los reyes nuevos para los reyes nuevos ¿ya vamos? sí ¿listo? vamos espérate espérate una espérame, espérame ¿ya? todavía no no me avisas listo listo salí una dos tres hasta arriba hasta arriba hasta arriba dos dos tres que no ya no 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 para fuerte es así el segundo intento una dos tres ¡eh! ¡eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, loco! ¡Me saludes a mi clavo! ¡Me saluda a mi loco! ¡No, yo lo veo! ¿A dónde va? A ver, sal a ver. No, ya no lo vas a alcanzar a ver. ¿Sí lo ves? No, si ya ni yo lo veo. ¿Cómo llevas bien? ¡Ya no lo vas a alcanzar a ver! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya a dormir! ¡Ya lo alabaron! ¿Sí? ¿Por qué ya no se vi? ¡Ya lo me quiero! Ya lo agarraron desde la estrella porque ellos viven en las estrellas. ¿Qué lo vieron? ¡No, lo jalaron! ¡Así que ya a dormir! ¡A dormir! ¡Quítate tú! ¡Jurali! ¿A cambiarlo para dormir? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Y bueno, no! ¡¿Quién es lo que va a pasar?! Lo que se puede decir es que nosotros... ...hieramos dinero. ¡No, no, no! Pero, a ver, pues ahora presten... Ponme una moda, Marcos, allá, ¿no? Aquí estamos viendo... ...estos condenados chamacos, bola de gorrones. ¡Vente, hijo! Ya está el... ...Mondrigo Marquitos. ¿Aquí anda, verdad, hijo? ¡Sí, claro! Ya se le unió a la jazive. El almóndrigo... ...topoyo, alias el topollillo. ¡John! Alias el... ...tábales sus manos a Marcos, no, hijo, para el... ...alias el más menso. ¡Ve con Hugo, hijo, que te lave las manos! ¡Córrele! ¡Córrele, papá! ¡Ve con Hugo! ¡Que te lave sus manitas! ¡Córrele! 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 Condenados chamacos, con razón, sus jefes, no la pueden volver a llegar. Y tú menos, no teniéndolos aquí. Y yo menos. Parecen pelones de hospicio. ¡Córrele! 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 ¿Dónde? ¿A la pirámide? ¡A la pirámide, sí! ¡No como otra vez! ¡No subimos otra vez! ¡Y la playa! ¡Y la playa! ¡Vean a la jazive! ¡Vean a la jazive! ¡Es el quinto plato de sopa que se come! ¡A ver! ¡El Saúl es el sexto plato! ¡Y el décimo taco! ¡Mendigos chamacos! ¡Con razón su jefe! ¡Con razón su jefe está tan jodido! ¡Y la veintiaba servilleta! ¿No qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Terminando qué? ¿Y el que no coma? ¿No le va a tocar? ¿Que terminando de comer qué, gorda? ¡Les vas a dar dinero para ir a comprar! ¡Uy, aparte! ¡No, también! ¡Pero si le dores! ¡Si no, no! ¡Acaso creo que no! ¡Porque ella no quiere de comer bien! ¡Ese muerco se remenso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira lo gorda! ¡Según se seca con la toalla! ¡Ya! ¡Todo por estar volteando para acá! ¡Ira! ¡Joba! 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 ¡Ira! ¡Según se seca las manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es remenso! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Andale, Jasibe! ¡Porque si no, si te jodos! ¡Si no, comes! ¡Ah, si quieres taco! ¡Ah, si quieres taco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira, Samar cuando va a entrar! ¡Andale, Marquitos! ¡Ay, mundrigo, Marcos! ¡Aquí está tu cuchara! ¡Con razón! ¡Su jefe no la puede ver llegar también! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mmm! 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 ¡Andale, Marquitos! ¡Andale, Marquitos! ¡Andale, Marquitos! ¡Mmm! ¿Cómo, hijo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿No está caliente? ¡Que no te gustan estos, ahorita que los pruebes, vas a ver! ¡Están bien ricos! ¡Oye, que los pruebes, no me voy a dar un taco! ¡Mmm! 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 Mira, Jomá. Mira el Marcos, mira el Marcos, como zapatea. Se ve remasiado. Luis, brinquen todos para que los graben y gritan. Marcos. Allá con los Marcos, que eran los. Vamos a gritar. Vamos a gritar. ¡Órale, maldito topollillo! Vete a brincar allá para que te laven. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Dale las manos acá, la salón! ¡Acá! ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, es ese se cae tu padrino! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay días! ¿Cómo andas en marcos? ¡Brícale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.